La aprobación de la Corte Constitucional del plebiscito por la paz como mecanismo de refrendación de los acuerdos de La Habana es el comienzo para que después de tantos años de conflicto armado, el país construya la paz como anhelo de todos los colombianos, afirmó la gobernadora del Valle. Este es el inicio, es como la esperanza, es como decir vamos a construir esa paz porque la paz la construimos todos. Esta construcción no va a ser fácil, pero la paz la vamos a construir tratando de que podamos esos recursos que se invierten en la guerra, invertirlos en la paz, invertirlos en la gente, invertirlos en salud, en educación, en vivienda y así poder lograr seguridad, paz y mejorar la calidad de vida. La decisión del alto tribunal es también un punto de partida para que en todos los rincones del país se conozca qué es lo que se va a votar en el plebiscito. Nosotros como gobernantes vamos a dar a conocer, a hacer pedagogía sobre qué es lo que se está aprobando en La Habana, qué es lo que se va a aprobar y así de esa manera la gente podrá salir a votar libremente porque yo creo que todo el anhelo de todos los colombianos es poder lograr la paz. La mandataria envió su primer mensaje tras lo aprobado por la Corte Constitucional. Todos tenemos que salir a votar en el plebiscito el sí a la paz porque el Valle le dice sí a la paz. La gobernadora del Valle ha sido la principal mandataria regional abanderada del sí a la paz, lo cual se fortalecerá al quedar definido el plebiscito como mecanismo de refrendación. A un acuerdo llegó la gobernadora del Valle de Irán, Francisca Toro, con el INVIMA para ampliar el plazo a dos años en el cumplimiento de los planes de mejoramiento en las plantas de beneficio animal que aún no cumplen en un 100% con las condiciones que exige la ley. El plazo a dos años beneficia no solo a los municipios sino a miles de personas que viven de este oficio. El gobierno nacional está en eso, dar dos años de prórroga. Tienen que hacer un plan de mejoramiento para que puedan lograr hacer el sacrificio de las reces en esas plantas y los que están con las plantas cerradas vamos a hacer un trabajo conjunto entre la Secretaría de Agricultura y los alcaldes para poder hacer cadenas de frío, para que se preserve la salud pública en esos municipios. El caso puntual de Caicedonia, municipio que resta únicamente un 23% para cumplir su plan, cuenta con el apoyo de la administración departamental para continuar prestando sus servicios. Ellos tienen casi que cumplido el plan de mejoramiento, ellos solamente les falta muy poco para cumplirlo y ellos van a seguir su trabajo en esa planta de sacrificio. Como alcaldesa del municipio y de la mano del gerente de las empresas varias de Caicedonia, para nosotros la central de sacrificio mantener las puertas abiertas y al servicio de los caicedonitas es una prioridad. Municipios que tengan cadena de frío y cumplan con el plan de mejoramiento y sus plantas de beneficio animal podrán seguir facilitando y abasteciendo de carne a sus localidades. La Junta Directiva del Hospital Universitario del Valle validó la presentación ante la Superintendencia de Salud del informe final para el ingreso a la ley 550, así como la autorización para que se inicie el estudio técnico de reestructuración de la institución. Fue la ratificación de poder ya presentar inmediatamente los documentos para la ley 550, pero sobre todo presentarle a la Junta Directiva ya la reestructuración donde vamos a disminuir costos, que es fundamental para la operación del hospital. Precisamente la reestructuración, que es uno de los temas sensibles en la ruta de salvación del hospital, contará con el acompañamiento de la ministra de Trabajo, Clara López. Ella de primera mano se notificó de la situación actual del hospital, el riesgo tan alto que tenemos y adicional a ello se comprometió a estar presente en las próximas convocatorias. Durante la reunión de la Junta Directiva se analizaron temas como la mejoría en la facturación, el convenio docente asistencial con la Universidad del Valle y la oportunidad para otras instituciones. Queremos que la Universidad del Valle nos pase específicamente en qué va a apoyar al hospital universitario, porque así nosotros podemos también lograr que el otro personal pueda estar haciendo otras actividades. El informe será presentado en los próximos días a la Superintendencia de Salud, mientras se avanza en medidas que permitan a la institución alcanzar el equilibrio financiero. La Beneficencia del Valle informa que por motivos de calendario, teniendo en cuenta que este miércoles es festivo, el sorteo de la Lotería del Valle 43-43 del miércoles 20 de julio no se realizará de forma habitual y quedará aplazado para el próximo jueves 21 de julio a las 10 y 30 de la noche por el canal regional Telepacífico. Mañana 20 de julio, como homenaje a los 206 años del grito de independencia de Colombia, la gobernación del Valle del Cauca participará después de 10 años del desfile anual que realizan las fuerzas militares en la ciudad de Cali. No hay cosa más importante que la paz y la libertad y eso fue el inicio de todo lo que hoy tenemos, de crear la república, de tener democracia, de poder lograr nosotros ir mejorando nuestra calidad de vida, crear nuestra nación. Un desfile con 2.500 efectivos de la Fuerza Aérea, la Armada, el Ejército y la Policía Nacional. El acto se podrá presenciar desde las 10 de la mañana iniciando en la carrera 70 de la Autopista Sur, con aproximadamente 3 horas de duración y terminando en la calle 13, donde está el hotel turístico La Luna. Va a ser un desfile muy bonito y que nos va a llevar a recordar un poquito de historia y de presencia institucional. Vamos a querer que todos los caleños, todos los vallecaucanos y todas las personas que de alguna u otra manera pasan por la ciudad asistan a ese evento. Este año el desfile es denominado la Victoria Militar, por el avance que ha tenido el proceso de paz en La Habana, Cuba. ¡Gracias!